La imagen de la que se viene hablando sería el tirador en el lugar donde fue abatido, que como vemos es una bodega, no una bodega muy alta, no es una gran edificación, es una bodega, el techo de una bodega. Es que es la primera vez que lo estamos viendo, Gerardo, por eso la interrupción. Te escuchamos ahora. Adelante, adelante. No, no, no. Hablabas justamente de los jóvenes que en la pantalla estaban viendo, ahí ustedes lo pueden ver en este momento en sus pantallas, los jóvenes que están mirando hacia el techo. Continúa, Gerardo, por favor. Sí, justamente estaba diciendo eso, que en esos videos puede estar la prueba definitiva de los episodios que nos estamos perdiendo de este hecho. Pero mientras tanto, pues los expertos entran en un campo de especulación cautelosa en la que nos ayudan a especificar qué tipo de arma se usó, si fue un arma corta o no. Si hubo, si se utilizaron armas semiautomáticas, si fueron uno o más personas. ¿Cómo se utilizaron armas semiautomáticas? Gracias por ver el video.